Na 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 Solía volar en solo y todo era oscuridad Pero estar con ustedes me dio más seguridad Pues les comparto mis secretos Y saben de mis sentimientos Me aceptan tal cual soy con ustedes disfruto el hoy Somos tres en una misión, una misión y uno Necesitamos permiso, pon atención Una, uno, dos, tres, simple amenaza baby Triple fuerza tenemos, hacemos lo que queremos Uno, dos, tres, un imparable equipo aquí Al vernos llegar sabrás que vencernos no podrás Oh, nada nos divide Oh, si estamos unides Uno, dos, tres, simplifica baby Siempre fuerza tenemos, este es el poder de Tres Mis partes no definen lo que soy o lo que fui No necesito encajar si tengo todo aquí Soy lo que soy, así soy feliz No esconderé ni una cicatriz Ya no le temo al resto, tengo piezas de repuesto Pues uh, luchaba contra la marea, la marea Pero uh, ya son mi manada y enfrentaremos lo que sea Oiga, uno, dos, tres, simple amenaza, baby Simple fuerza tenemos, hacemos lo que queremos Uno, dos, tres, un imparable equipo aquí Al vernos llegar sabrás que vencernos no podrás Oh, nada nos divide Oh, si estamos unibles Uno, dos, tres, difícil pica, baby Triple fuerza tenemos, este es el poder de tres O-o-o-o-o-o O-o-o-o-o O-o-o-o-o